Amigas y amigos de 4T, México, les traigo una noticia impactante. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado en un video la existencia de una guerra sucia generada desde algunos sectores de la iniciativa privada y de algunos partidos políticos en contra de su gobierno y de la candidata Claudia Seinbaum. En este video, de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador deja en claro que esta situación forma parte del proceso electoral en el cual la población tendrá que decidir entre la oligarquía y el gobierno del pueblo. En un valiente acto de transparencia, nuestro presidente expone los ataques y descalificaciones que ha recibido tanto él como la candidata Claudia Seinbaum por parte de ciertos sectores de la sociedad. Estos ataques no son más que una estrategia desesperada de la oligarquía, quienes se sienten amenazados por los cambios reales y la lucha contra la corrupción que el gobierno de López Obrador ha emprendido. No podemos olvidar que durante décadas, los oligarcas de México han regido los destinos del país, enriqueciéndose a costa del sufrimiento del pueblo. Han utilizado el tráfico de influencias y la corrupción como herramientas para mantener sus privilegios y beneficios. Sin embargo, con la llegada de López Obrador y su gobierno, se ha iniciado una verdadera transformación en la que se busca poner fin a estas prácticas corruptas. Hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y esto lleva a que haya definiciones que sin simulación de manera sincera, pues todos fijemos con claridad nuestra postura y actuemos de manera consecuente, actuemos como pensamos. siempre que hay una transformación son tiempos de definiciones y ahora estamos viviendo un proceso de transformación y no hay para dónde hacerse. Entonces, como decía Juan Álvarez, de manera muy coloquial, esta ancheta, que entiendo es una tela, es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse, ya no se puede simular, no hay cabida para la indefinición, aunque no debe de haber maniqueísmo, en estos tiempos es muy difícil la moderación en lo político, es muy difícil el zigzagueo. Es muy difícil el actuar en el centro, actuar de manera gelatinosa, blandengue, para que se entienda, son tiempos de anclarnos en nuestros ideales y en nuestros principios. Es comprensible que la oligarquía se sienta amenazada y desate una guerra sucia en contra del presidente y de su candidata. Quieren regresar al poder para seguir saqueando al país y disfrutando de los privilegios de los que gozaban. Pero nosotros, el pueblo, no podemos permitirlo. El gobierno de López Obrador ha puesto en marcha una serie de políticas y medidas que buscan restituir la justicia social y poner fin a la desigualdad en nuestro país. La creación de programas sociales, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana son solo algunas de las acciones que se han llevado a cabo en estos primeros años de gobierno. Es momento de tomar una decisión informada y reflexionada en las próximas elecciones. No podemos permitir que la oligarquía recupere el poder y continúe saqueando a nuestra nación. Debemos seguir apoyando al presidente López Obrador en su lucha por un México más justo y equitativo. Amigas y amigos, es básico que estemos informados y reflexionemos sobre estas acciones que buscan desestabilizar el gobierno y mantener los privilegios de unos pocos. Sigamos respaldando al presidente en su búsqueda de un México mejor para todas y todos. Recuerden, su participación es fundamental. No olviden dar like, compartir y suscribirse para seguir informados de todas las noticias. Hasta la próxima, amigos y amigas de 4T, México.